Hilos de colores, figuras y paisajes extraídos de la imaginación y comienza la magia. Es una prenda que se utiliza, que identifica a la mujer, que ha identificado a la mujer y que no solo ha servido para cubrir, no solo ha servido para taparse, sino también para cargar, para arrullar, tiene diversos usos y ahora hasta podemos decir que es una prenda de uso múltiple y hasta de elegancia. Hay quienes portan en una fiesta elegante un rebozo. Por regiones podemos decir que, por ejemplo, hubo espacios importantes de la producción del rebozo, como fue o como es, porque sigue vigente el Estado de México, en Tenancingo, Uriangato, en Guanajuato, que ya son pocos los talleres que existen en Guanajuato. Otra zona importante de la elaboración del rebozo también es la piedad, en Michoacán y en Chilapa, que en Chilapa sí ya no se elabora como tal el rebozo. Lo que sí es que el Estado de México, por ejemplo, con Tenancingo, como comentaba, tiene su reconocimiento. Santa María del Río también es otro centro productor, que no lo había mencionado, y a él lo que lo distingue es que ahí se trabaja con seda. Los rebozos generalmente son de seda, aunque también se trabaja de articela. El extranjero lo aprecia. Yo creo que nosotros internamente, como lo tenemos, vivimos con él cotidianamente, quizá ya no lo vemos como quien lo mira de fuera. Pero yo sí creo que también internamente hay gente que lo valora, que le gusta, que lo porta, y creo que esa parte también para nosotros es importante de esta feria, porque con ello estamos fortaleciendo y estamos difundiendo el arte popular. Notimex.